¡Hola buscadores de yokais! Bienvenidos al canal de Barbilla y Cia. Aquí continuamos con nuestra pequeña sección de ¿En qué están basados los yokais de Yokai Watch? Y hoy vamos a hablar de la leyenda de Kimera y Kimerreal. Está basado en Nue, que es como se llama la Kimera japonesa. Aunque la Kimera japonesa es diferente a la Kimera que todos conocemos de los relatos mitológicos greco-romanos. El Nue tiene la cabeza de un mono, el cuerpo de un tanuki, las patas de un tigre y la cola es una serpiente. Los Nues son portadores de mala suerte y de enfermedades, más o menos también podríamos resumirlo como de maldiciones. Se desconoce de su hábitat o de su alimentación, vamos, de las costumbres del Nue, pues no se tiene mucho conocimiento. Pero sí se sabe que Nue es uno de los yokais más antiguos, o cuyo registro es de los más antiguos de todos. De hecho, antiguamente se pensaba que era una especie de pájaro nocturno. Su llamada, su piar, por así decirlo, se supone que sonaba como el de un tordo blanco. Y por lo tanto, su nombre está escrito con un kanji que contiene los significados de noche y pájaro. Como hemos dicho al principio, se desconoce sobre el hábitat natural y el estilo de vida del Nue. Y los avistamientos que se han ido registrando a lo largo de la historia han sido muy raros. Lo que sí se sabe también es que se les considera, como he comentado antes, monstruos malvados. Y las pocas veces que los seres humanos han cruzado en su camino, los resultados han sido desastrosos. Una leyenda muy famosa cuenta que ocurrió en el verano del 1153 en Kioto. El emperador Konoe empezó a tener pesadillas durante las noches y se puso muy enfermo. Ni las medicinas ni las oraciones tenían ningún efecto sobre su enfermedad. Entonces, se le atribuyó esta dolencia a alguna especie de espíritu maligno que visitaba el palacio cada noche o muy tempranito por la mañana. Estos acontecimientos tuvieron su punto álgido una noche en la cual una tormenta, unas nubes negras inmensas, aparecieron sobre el palacio imperial. Sobre las dos de la madrugada o una cosa así. Un rayo golpeó el techo e incendió el tejado. El emperador entonces mandó llamar al legendario samurái Minamoto no Yorimasa para intentar que él se tratara con el espíritu maligno. Yorimasa se llevó a su compañero de confianza y también su arco. Durante la noche, un viento extraño sobrevino sobre ellos, seguido por esa nube negra. Esa nube negra que se iba intensificando. Yorimasa disparó su flecha hacia las nubes y del cielo salió un grito horrible. Y algo cayó a tierra. El ayudante, Nojo Hayata, saltó sobre el cuerpo que acababa de caer y le dio el golpe de gracia. De repente, el emperador se recuperó de su enfermedad y recompensó a los héroes con la legendaria katana Shishio por sus servicios prestados. Y este evento ha sido inmortalizado en un montón de pinturas y grabados. Vamos, que es una leyenda muy, muy conocida. Y hasta aquí esta pequeña historia de en qué está basado quimera y quimera real. Se basa en Nue, que es una criatura mitológica japonesa que podríamos llamar también como la quimera japonesa. Como siempre chicos, espero que os haya gustado. Gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!